¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quisiera que me dijeras una y otra vez Te quiero, baby, te quiero Y siempre te querré Con esa lengua extranjera Así tienen que hacer, igualito, ¿ah? Listo. Muy bien. Chicos, que no sale de casa Ya va, basta, basta, basta. Vamos a dejar que ellos canten. Por favor, les ruego encarecidamente Que no toquen el timbre Si no escuchan el 3, 2, 1, va. Encarecidamente. Porque, ¿qué pasa, Jordana? Cuéntales, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Si se adelantan a tocar el timbre Antes de la cuenta Se les va a descontar Solo 50 puntazos. Ok, no lo hagan, ¿ok? No lo hagan. Si no... Les pido, por el amor de Dios, no lo hagan. Listo. Empezamos, entonces, con nuestra primera canción. Suéltala, Robinsonato. Tres, dos, uno, va. Los muñecos tocaron el timbre Están duras, venga para acá, venga para acá. Los pandas se adelantaron, Rosanita. Menos 50 puntos. Se adelantaron. Los pandas, los pandas. Que todo me va bien Que te... 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 No, culpaste de noche. No, culpaste de aplausos. No, culpaste a la luna. No vale, amigos. No vale, no vale, no vale. No olvide... Es que me olvidé de decirles eso. Los pandas no pueden participar en esta canción Porque se adelantaron, Pero las flores amarillas se la saben. Sí, venga, venga. Vamos. ¡Vamos! Vamos, desde el inicio, Flor. Vamos, tú sabes. No sé qué está pasando Que todo está al revés Que tú ya no me besas Tal como ayer Anoche en la playa No me dejas de amarte Algo entre nosotros no va bien Y dice No culpes a la noche No culpes a la noche ¡Fuerte, fuerte! No culpes a la playa No culpes a la lluvia ¿Y qué? ¿Será que no me amas? Eso, eso, dale. No culpes a la noche Segura, segura No culpes a la playa No culpes a la lluvia ¿Será que no me amas? ¡Punto para las flores amarillas! Ellas están nerviositas Pero con todas las ganas De salir a cantar, por favor Para la próxima Miren, miren Se sabe el paso y todo El paso de Luis Miguel Y el paso de Piero Vamos a mandarle un beso a Piero Que ha estado de cumpleaños El fin de semana Son 65 años, Piero Pero se le ve súper joven Claro, más joven que Chufi se le ve No, ya le enderezaron el pie Ya lo operaron, lo cosieron Le pusieron 120 clavos Dios mío santo Está todo bien Está todo bien Pronto de regreso Ojalata Es el ojalata Siguiente canción Suéltalo, Robin Solazo Tres Dos, uno, va Muñecos Corre, 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 corre Por favor Pero la letra clara Porque nuestra jefa está Pero con el látigo Pero lo importante La gente siempre va a hablar mal La gente siempre ha sido así Sí, es verdad Es verdad Aunque no Tu forma de pensar Aunque qué ¿Y qué? Ok Siempre ha sido así Yo no sé En cantonés En cantonés Es este cantonés Lo que pasa es que ella está concentrada En el baile del gimnasio Entonces en esa parte ella no cantaba Ella se subió Hoy es nosotros dos equipos Tres, dos, uno, va Bandas, vengan para acá R, banda, corre Vamos, vamos, vamos Adelante, con fe Siempre vamos a hablar Pero no importa La gente siempre va a hablar Eso Exacto Mal Yo no sé Yo siempre he sido así Sí, claro Pero no importa No pues No importa Me olvidé mi escapó ¿Vos está donde? Es brasileño ¡Asa! ¡Eu, eu, eu, eu! ¡Pone una cosa siempre en portugués! ¡Eu, más o menos, más o menos! Es que se va a letra No se la sabe ¡Ay, no! A ver, sí se la sabe, sí se la sabe Otra oportunidad, pues, amigos Siempre van a hablar Por las babies Pero no importa La gente siempre va a hablar Profunda la letra, mira Es verdad Yo no sé por qué Yo tampoco Yo siempre he sido así Eso Por nadie yo voy a cambiar Me parece perfecto Mi manera de pensar Está bien Que digan lo que quieran de mí ¡Eh, eh, eh! Te hablan de mí Que me miran Bailando No, baila suavecito No voy a decir que sí Que digan lo que quieran de mí ¡Ay, Dios mío! O sea, estoy haciendo el juego ¡Punto para los pandas! ¡Eh, eh, eh, eh! No me la vas a bailar mucho, por favor Los paramédicos, si te lo crees ¡No! ¡Sí puede bailar! Vamos, psicoprofilaxis, hermana Psicoprofilaxis Cuidado, despacito ¡Ah, ah! Oye, Rosanita, pero te queda bien, Rosana ¿Te queda bien? Ya tuve dos, amiga, gracias Ya tuve dos Regresen, por favor Punto para los pandas Y a mí y a Sandra ¡Eh, eh, eh! Saca tu pistola Ya, por favor Yo ya tuve dos panzas He cargado bastante, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! Suficiente, ya Muy bien Siguiente canción Sandra, ¿verdad? Hasta Tres Dos ¿Qué más quieras de mí? Si he pasado En el dos ha tocado, mi amigo 50 puntos otra vez ¿Qué pasa? Es que no es ella ¿Tú has tocado? Son las gemelas Ya abrazaste la mano Son las gemelitas Las gemelitas Son Se quieren salir Pero es la segunda vez que meten la mano acá en el momento que no es ¿Quiere así? Ya abrazó Estás aprovechando para darle golpe a mi muchacho Se está acordando Se está acordando 50 puntos menos para los pandas ¿Qué pasa, amigos? Voy a contar para las otras dos duplas No estoy contando Estoy contando Estoy hablando en cantonés ¿Contra por si acaso? ¿Es que? ¡Tres, dos, uno, va! ¿No se la sabe? Ahí está A ver Inténtalo, inténtalo ¿Qué pasa? ¿Vuelves? No lo vayas presumiendo, no Que me has robado el corazón Y eso fue el final de Frente Y no me queda nada más De la productora de los lunes de buena gente Prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo Y no me queda nada más Eso no es No me queda nada más Algo, algo, algo al achuntado Baja el volumen, dice Sigue, sigue Invéntate Invéntate No, no Vayas presumiendo, no No No, 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 no Ay, no Pero me encanta porque siempre, ¿no? Intenta, pobrecita Eso Vamos, body Eso, eso 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 Eh, eh El MP Machata Se baila Míralo, míralo Como si contornilla Raya las discotecas del JC Míralo, míralo Ay, ay, ay En todos lados lo vi a Piero este chico Míralo Club de fans que tiene JC Impresionante Un beso para tus fans Eso, muy bien Ay, Dios Siguiente canción Siguiente canción Vamos, baby Se acaso No toquen el timbre hasta que yo diga Tres, dos, uno, va Muñecos Venga para acá ¡Farri, muñequitos! Este tiene pinta y que se la salsea toda Dios santo, pinta y timbero Diez Que canto a todo el mundo No he venido No he venido Que hace casi un mes Ocho, cuatro ¿Qué? ¿Del ocho al cuatro? Es un número de seis Se quedó en el ocho Se quedó en el ocho Siete, ya, dale, dale Otro, otro Sin comentarios No lo sé Cuatro de mis razones Hoy me tocan para desvirtar Con este estrés Dos Si no hay amor No hay nada Sí, más o menos Pero ninguno Sigue, sigue No se dio Y ahora solo hay números en tu cabeza De una relación que no da para más Y ahora solo hay símbolos de suma y resta Suma mis errores, resta tu bondad Y ahora soy la pieza en tu rompecabezas ¡Eso! ¡Para los muñecos! ¡Sí, para los muñecos! ¡La salvaron! ¡La salvaron! ¡No vamos a acabar Porque del ocho se pasó al cinco Hoy ha venido bien buena nuestra jefa Ha venido de blanco Porque es lunes Sí Es blanco Pero su corazón es negro Es que tiene que contrastar Pues si no Debo decirles chicos Que esto se pone más difícil A través de los días Si el viernes les toca cantar Tienen que decir la letra tal cual Y les pone canciones en coreano En inglés En francés Y en todos los idiomas Así es En portugués no Porque él habla portugués No te va a poner en portugués Te la va a poner en tío No mentira Siguiente canción Suéltala Robinson Esta es la última ¡Tres, dos, uno, va! ¡Nadie ha tocado el tío! ¡Nadie! ¡Sí! ¡Flores a molir! ¡Venganza a marichas! ¡Tres, dos, uno, va! ¡Pero fuerte, fuerte! ¡Sá, sá, sá, sá! ¡Moviendo el colito! ¡Sá, sá, sá, sá! ¡Moviendo el culito! ¡Sá, sá, sá, sá! ¡Tumba! ¡Tumba! ¡Túmbanos! ¡Fuera más colibrítica! ¡Mira pa' que la ayude! ¡Dale, dale, dale! ¡Fuera más colibrítica! ¡Mira! 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 ¿Dónde, dónde? ¡Mira, mira! ¡No se la sabe! ¡Ay, mira! ¡Que no, muñeco! ¡Se la sabe! ¡Ahí está! ¡Corre! ¡Por favor, con clase de aeróbico y todo, por favor! ¡Sá, sá, sá! ¡Moviendo el golpito! ¡Sá, sá, sá! ¡Moviendo el popito! ¡Sá, sá, sá! ¡Y tumba! ¡Tumba! ¡Tumba tu cuerpo pa' arriba, pa' abajo, pa' un lado, pa' la otra, pa' atrás, pa' delante! ¡Y mueve tu cuerpo! ¡Que mato calorías! ¡Y mueve tu cuerpo! ¡Ay! ¡Mueve tu cuerpo girando y tanto con este cuerpito que va delirando! ¡Ay, mueve tu cuerpo! ¡Mueve tu cuerpo, Roxana! ¡Mueve tu cuerpo! ¡Mueve tu cuerpo, mueve 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 tu cuerpo! Un momento, porque Jessica quiere que quemes todo. Están revisando, están revisando la producción. Sigue, sigue. ¡Es punto para nuestro muñeco! A pedido de nuestra gente, quiere una canción más por fin. Me encanta. Tienen una oportunidad más. Vamos, Robinson. ¡Suéltala, Robinson, Astor! Y por tres, dos, uno, pa. Venga para acá. ¡Venga, muñecote! Claro, sí. Pero uno canta y el otro baila, por favor. ¿Qué hubiera sido? ¿Qué hubiera sido? Si antes te hubiera conocido. Seguramente ya estarías bailando acá conmigo. No como amigo, sino como otra cosa. ¿Como otra cosa? Mi cuerpo más peligrosa. Ay, mi mamá. Me cansé con la culopona. 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 ¿Quién se la sabe? Pandas, flores amarillas. No se la sabe. Súbeme el volumen, vamos a bailarla, aunque sea. ¿Qué hubiera sido? Jordana se la sabe. A ver. Eso. No como a mí eso. Ajá. Sube, al step. Al step. ¡Me encanta! Muy bien, ¿cómo queda este juego? Jordana, cuéntame, por favorcito. Vamos, vamos a ver el puntaje de este juego en pantalla. Tenemos a las bandas con cero puntos. A las flores amarillas con cien puntos. Y a los muñecotes con doscientos puntazos. Seguimos sumando puntos hoy lunes. Los bandas lamentablemente presionaron el timbre dos veces antes del tiempo. Así que se les ha restado el puntaje que sumamos. Tranquilos, ¿por qué? ¿Por qué? Porque recién estamos empezando. ¡Exacto! 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 ¿Con qué vamos a jugar ahora, Jordana? Cuéntame, por favor. Distorsionados. Muy bien. Empezamos entonces en tres. Dos. Uno. Vamos. Ahí va. Por ciento cincuenta putos. ¿Quién es? Por cien. ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Stop! ¡Ya! Ahí no me va. No es amarilla. ¿Quién es? Eva Ayón. ¿Eva Ayón? ¿Eva Ayón? ¡Eva Ayón! ¡No! No es. ¡Muñecos! ¿Quién es? Plasencia. ¿Yahaira Plasencia? La Jaira, dice. No, no es Yahaira. Pandas, ¿quién es? Talía. Talía, dice. No, no es Talía. Yo tampoco sé quién es. No la saco. A ver, sigue a la imagen. ¡Tilsa Lozano! ¡Tilsa Lozano! ¡Tilsa Lozano! ¡Tilsa Lozano más que te queda! ¡Qué linda! ¡Siguiente personaje! ¡Por 200! ¡Stop! ¡Stop! Dime, los pandas. ¿Winnie Pooh? ¡Sí! ¡Recuperamos! ¡Vamos, vamos! ¡Muy bien! 200 puntazos. Recuperando. Siguiente personaje. Por 200. Por 105. A ver, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Por 100 puntazos. ¿Quién es? ¡Auxilio! ¡Quien es! ¿Quién es? ¡Eva Ayón! ¡Ahora sí! ¡Es Eva Ayón! ¡Oye! Vamos a seguir jugando, chicos, pero un ratito. Nos vamos a un corte comercial y regresamos, pero no se mueven de Willax, que ya seguimos aquí en Tu Mejor Compra. Ya regresamos. Es un ratito nomás. Un ratito nomás. ¡V. ¡Un ratito nomás. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!